Que está demostrando su madurez política. Hace como 10 días, 15 días, un lunes, en donde una candidata de Morena, de las Chupas Verónicas, si hay demandas interpuestas, estén en las instancias de gobierno, en este caso, en la Procuraduría, en el Poder Judicial, no se les va su madurez política. Hace como 10 días, 15 días, un lunes como hoy. Última hora, entrevista de Andrés Manuel López Obrador, en el año de 1970, cuando comenzaba con sus campañas en su partido. Revelan el momento en que Jorge Ramos lo entrevista y dice lo orgulloso que es estar ahora en la política, cuando aún no era presidente de México y planeaba lo mejor. Andrés Manuel López Obrador, referido también como AMLO, es un político y escritor mexicano, el actual presidente de los Estados Unidos mexicanos desde el 1 de diciembre de 2018. AMLO nació un 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, por lo que ahora tiene 69 años. AMLO festejó hace algunas horas, cinco años de su triunfo electoral, festejando en el Zócalo. López Obrador aprovechó su discurso para lanzar toda serie de preguntas y respuestas a la oposición para ensalzar los avances de su gobierno. Pueblo, pueblo, pueblo. No fue un grito de independencia en el Zócalo, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue su discurso al elogiar al pueblo, la cual reanimó a más de 250.000 simpatizantes que se congregaron para conmemorar cinco años del triunfo democrático para la transformación del pueblo. El objetivo es advertir a la oposición que por protección política se tiene que aliar con los de abajo. A cinco años de haber ganado la presidencia de México, a las 17.18 horas de este sábado 1 de julio, un peculiar López Obrador se hizo presente en el templante instalado frente a Palacio Nacional. No se trató exactamente del presidente, sino de alguien que quería mostrar lo mejor de sí. Tras los desfiles, también apareció el muñeco de AMLO que conmocionó a todos los presentes. La entrevista que te presentamos se realizó en 1970 cuando AMLO todavía era joven y estaba feliz por ingresar a la política y un plan para que el pueblo de México fuera lo mejor. Así confesó Andrés Manuel López Obrador con Jorge Ramos esta verdad. Por favor escucha parte de la entrevista en vivo sin maquillaje en el año 1970 cuando muestran a un López Obrador todavía empezando en la política inmaduro con planes a futuro y realizando lo mejor de sí. Por supuesto, es momento de que te suscribas a tu canal porque tenemos más. Estoy muy contento con la gente, con el pueblo de México, porque está demostrando su madurez política. Hace como 10 días, 15 días, un lunes en donde una candidata de Morena, de las Chiapas Verónicas, si hay demandas interpuestas, estén en las instancias de gobierno, en este caso en la Procuraduría, en el Poder Judicial, no se les va. Estoy muy contento con la gente, con el pueblo de México, porque está demostrando su madurez política. Hace como 10 días, 15 días, un lunes como hoy.